El 90% de los candidatos vienen sin prepararse una entrevista y eso lo notas a nivel tanto presencial como online. Además, el online tiene otros detalles a tener en cuenta, como es la conexión, la hora, etc. Tienes que procurar estar solo en tu casa porque no sabes si te va a sonar el teléfono, si de repente va a aparecer un mensaje de WhatsApp en tu pantalla, si de repente tu madre te va a llamar a la puerta, te pueden pasar cantidad de cosas en tu casa, en tu despacho, etc. Y todo eso lo tienes que tener controlado. Hacer unas pruebas anteriores de que te va el micrófono, de que te va la cámara, de que tu conexión de internet es adecuada. Buscar un fondo coherente, que sea profesional, que sea serio, no que aparezcan fotos de tu familia ni muñecos. Es decir, todo tiene que ser como muy formal, muy oficial e incluso la vestimenta también tiene que ser adecuada aunque tu entrevista sea online. No sabes si en cualquier momento te tienes que tener que levantar. Con lo cual también hay que prepararse las entrevistas online porque creo incluso que pueden surgir más imprevistos que en una entrevista presencial en un despacho, la típica tradicional.